Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Facebook Live, mi abogado, ¿cómo está? Todo bien, Nancy. Yo tengo muchas ganas de empezar el día de hoy. Ya somos dos. Amigos, hoy tenemos que hablar sobre todo lo que viene para enero del 2024, que es el buletín de visa importantísimo para este nuevo año. También tenemos cómo reunirse con tu familia con parole y el importante anuncio de DHS sobre el TPS para ciertos inmigrantes. Vamos a comenzar, abogado, con la primera noticia, que como ya mencioné, es el buletín de visas para este año nuevo. El 2023, amigos, ya prácticamente viene a su fin. Estamos en las últimas semanas y con este nuevo año llega el buletín de visas para enero 2024. Fundraba Lenguas, es una disculpa. ¿Qué nos puede decir, abogado, de estas noticias para las diferentes categorías de visa para el año nuevo? Bueno, gente, se pregunta de qué se trata esto, buletín de visa. ¿Qué significa? ¿Que tenemos un cuadro allá y ponen un buletín? Bueno, amigos, ya sabe todo el mundo que el sistema de inmigración que tenemos en los Estados Unidos es un sistema de categorías de preferencia. ¿Qué significa eso? Que ciertas relaciones entre familiares, inmigración le exigna una preferencia. Por ejemplo, si un ciudadano americano hermano pide a su hermano de otro país, puede ser de cualquier país, incluyendo el país mexicano. Lamentablemente, inmigración no tiene una preferencia para esas circunstancias y esos casos pueden tomar tiempo para que se puedan procesar. Muy bien. ¿Y hay algún tipo de noticia nueva para las categorías de abogado? ¿Algo que tendríamos que saber? Bueno, algo importante de saber es que estos temas todavía están tomando tiempo. Obviamente, mucha de la gente quiere este beneficio lo más rápido posible. Imagínate, Nancy, que tú te casas con alguien que es residente y tú quieres inmigrar a los Estados Unidos. Lamentablemente, este proceso no va a ser de día a noche. A la grabación de este video, ahorita en este momento con el nuevo buletín de visa, lo que estamos viendo es que una persona que quiere inmigrar a través de su esposo residente o quizás papá residente, ella es menos de la edad de 21, tiene que esperar cuatro años para que haya una visa disponible. ¿Cuatro años? Solo quieres bastante tiempo para esperar. Listo, Nancy. Y también te quiero decir algo demasiado importante. Ya sabes que hay mucha gente en los Estados Unidos que ha vivido aquí por varios años y también les quiero decir que si acaso metieron una petición a través de quizás un padre ciudadano residente, son más de la edad de 21, o quizás un hermano ciudadano americano y ustedes son mexicanos y han vivido aquí por largo tiempo y si metieron esa petición antes o si no en la fecha 30 de abril 2001, ya está la ley 245 y tienen un recibo como el que enseñé en la pantalla. Ya es posible que ustedes ya puedan ir a la residencia, la green card, y hacerlo aquí adentro de este país sin tener que salir afuera al extranjero. Todo se va a poder hacer aquí adentro. Ay, y justo el tiempo para Navidad y Año Nuevo, amigos, la verdad es muy importante para que estén nuevamente con sus familias en estas fechas, que no se pierdan de estos momentos importantes por no tener sus papeles. Entonces, excelente noticia en la que nos da el abogado. Si ya vieron el recibo, pues revisen si tienen el de ustedes para poder comenzar este trámite. Muchas gracias, abogado. Con esto vamos a pasar a la segunda noticia del día. Como mencioné, se trata de cómo reunirte con tu familia mediante el parol. Ahora, aquí en el reportaje de Telemundo vemos, es un reportaje sobre cómo una familia venezolana se reúne después de más de cinco años, o bueno, creo que casi cinco años de estar separadas. Es una muchacha muy linda que recibe a su tía, a su prima, después de tantos años de no verse, y pudieron tener esta emotiva reunión gracias al parol. Platíquenos un poquito, abogado, cómo pudiera ser posible que más familias se reunieran mediante este proceso de inmigración. Así te quiero decir tres cosas. La primera es que este programa es algo excelente. Estamos hablando de los países de Haití, Cuba, y también Venezuela. Que una persona que sea ciudadano, residente, tenga un tipo de identificación federal, puede ser que tenga un permiso de trabajo, y solamente un permiso de trabajo puede ser un aval, un sponsor para traer a alguien de Venezuela, Cuba o Haití a los Estados Unidos. Todos no tienen que técnicamente ser familiares. Los Estados Unidos está aceptando 30,000 gente al mes con este programa del parol. Obviamente, la queja número uno de la gente a través del parol es que lamentablemente toma mucho tiempo. Ahorita, la manera que están manejando, escogiendo estos casos, es 15,000 gente que mete su parol en el mes actualizado, van a tener una lotería para ver quién va a calificar para el parol. Puede ser que tengas oportunidad. Y número dos, los 15,000, los otros 15,000 van a estar en una lista de espera, esperando, esperando para que toman su turno. ¿Cuál es el segundo? Nancy, el segundo es que estos países sí son únicos para este tipo de parol. Ahora también existe este tipo de parol para otros países. Otro tipo de parol es para la gente de Colombia, de Ecuador, Honduras, El Salvador y también el país de Guatemala. Lo excelente de ese parol, Nancy, es que sí tienen que tener una petición pendiente. Pero imagínate que tú eres ciudadana americana y quizás eres de Colombia. Nancy, tú como ciudadana americana vas a pedir a tu hermana. Ya sabes que va a tomar mucho tiempo para que tu hermana pueda entrar a los Estados Unidos. Pero ahorita, en este momento, te quiero decir que, Nancy, si metes esa petición familiar, y obviamente esa petición familiar, ya que tome años, se aprueba, puede ser que el Centro Nacional de Visa escoge al caso de tu hermana para que ella pueda entrar a través de un parol por tres años, un permiso por tres años y también traer su familiar adentro de los Estados Unidos. Ok. ¿Y ese fue el número uno? ¿O ese ya fue el número uno? ¿Me perdí? Ese es el número dos. Y finalmente, número tres, Nancy, le quiero decir a todo el mundo, si eres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador o si no de Colombia, por favor, pónganse las pilas y pidan a sus familiares, a sus hermanos que están en esos países, a sus hijos más de la edad de 21, si son ciudadanos o residentes. ¿Por qué? Porque puede pasar que ellos sean invitados para entrar a los Estados Unidos con el parol de tres años, un permiso de trabajo por tres años. Obviamente sería excelente que tengas a tu familia adentro de los Estados Unidos. Lamento diciendo que muchas familias el mes de diciembre pasan estas épocas de fiestas separados, pero ahorita puede ser que esta gente tenga la habilidad de tener que estar juntos. Y me permiten un segundito que hay un travieso que está haciendo muchos ruidos. Ajá, el travieso. Y porque por ahí vi que alguien en alguno de los videos preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está Bacon? Entonces, aquí está supongo que haciendo travesuras de las suyas. Nancy, esta pelota es la pelota que Bacon ha estado tratando de perseguir todo este tiempo. Ya sabes que Bacon se hace loco con estas cosas. La gente pregunta, ¿qué hicieron con el Bacon? El Bacon está atrás y quizás lo pueden ver allá, travieso como siempre. Pero, Nancy, hay que seguir este programa. Es que sí vi que alguien preguntó en uno de los videos. Amigos, no lo desaparecimos. Aquí está, está buscando la pelota. En el fondo, como siempre. Muy bien, vamos a empezar, abogado, la tercera noticia del día que, como comenté anteriormente, se trata del anuncio de DHS. Se extiende el periodo de reinscripción para el estatus de TPS, el estatus de protección temporal para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Es muy importante revisar, y ahorita nos confirma, abogado, que este anuncio no cambia los requisitos de elegibilidad, tampoco las extensiones que previamente se anunciaron para estos países. Entonces, solo extiende el periodo para que los beneficiarios, los existentes, puedan reinscribirse y recibir sus beneficios. Ahora, eso sonó como muy, bueno, muy acá, muy formal, muy serio, que dignifique en realidad todo eso. Bueno, una persona que ya tiene el beneficio de TPS, y lamento anunciando que ahorita, en este momento, no hay gente que pueda aplicar nuevamente por este beneficio de TPS, que ahorita actualmente no se ha abierto otra vez. Pero, Nancy, lo importante aquí es que la gente que tiene la oportunidad de renovar, o mejor, debo decir, registrarse nuevamente para el TPS, lo pueda hacer inmediatamente. Le van a dar un permiso de trabajo por 18 meses, y también la protección temporal por 18 meses. Ya sabes, Nancy, que esto siempre lo extiende el gobierno, excepto que el último gobierno, antes de Joe Biden, lo trató de eliminar, pero sucedió que no pudieron eliminarlo. Pero, con esa amenaza, viene un consejo muy grande. Y quiero que escuchen muy bien, porque tienen una oportunidad de usar el Advance Pro, o quizás, debo decir, el permiso para viajar al extranjero bajo el TPS. También se puede usar bajo DACA para viajar al extranjero, tener una entrada legal. ¿Por qué es tan significante tener una entrada legal? Bueno, amigos, les quiero decir que si tienen un hijo más de la edad de 21, que sea ciudadano, una pareja que quizás sea ciudadana, ustedes van a poder inmigrar, tener la green card, la residencia, aquí adentro de este país, a través de esa entrada legal, por el hecho que ya sabe todo el mundo, que si tienes una entrada legal, un hijo más de la edad de 21, sí es posible que inmigren aquí adentro de este país. Muy bien, pues muchísimas gracias por esos detalles, abogados. Amigos, recuerden que cualquier duda nos escriben en redes sociales de lo que estamos platicando, porque son temas muy importantes, y claro que sí queremos saber qué opinan ustedes. Vamos, antes de que pasemos a las preguntas de redes sociales, hablando de preguntas, les queremos recordar, amigos, que tenemos dos oficinas para servirles a ustedes, una en el área de San Marcos y otra en el área de San Diego, para que traigan sus casos, los abogados pueden evaluarlos, ya sea en persona, videollamada o por teléfono. En persona, pues obviamente si están aquí con nosotros en California, pues bienvenidos a las oficinas. Si no están en California, si están en algún otro estado, pues para eso están las videoconsultas. Y por último, el teléfono, el número sería 877-619-8472. El día de hoy tenemos una pregunta de redes sociales que dice así. Si tengo un ajuste de estatus pendiente, así como un combo card de parol avanzado y trabajo, ¿puedo viajar libremente? Bueno, te puedo decir que la persona que está esperando ahorita en este momento, su green card, y lo está haciendo acá dentro de este país, los Estados Unidos, el proceso se llama ajuste de estatus. Los Estados Unidos le da la habilidad a la persona de trabajar legalmente mientras espera su proceso. También cierta gente, pero no todo el mundo, cierta gente también puede calificar para un documento que les deja viajar al extranjero regresar legalmente. Esto es algo excelente y obviamente en estas circunstancias, un inmigrante que quiere viajar al extranjero puede usar este documento. Nancy, te quiero decir que mucha gente que tiene la residencia y quiere emigrar a su pareja, su esposo, o si no, sus hijos, menos de la edad de 21, ya viste el bulletin de visa que va a tomar cuatro años, ese tipo de caso aún es posible, pero siempre y cuando ciertas circunstancias pues están en el caso. Y te digo cómo trabaja, Nancy. Imagínate que tú quieres emigrar a tu pareja, es un, discúlpame, es un mexicano y tú eres ciudadana americana, tú eres residente en este caso. Hice el ejemplo, eres residente. Tu pareja viene a los Estados Unidos y viene legalmente quizás con una visa de turista y agarra el permiso que se llama el I-94, que le da más tiempo de estar aquí legalmente máximo 180 días. Siempre y cuando la aplicación para la green card se mete antes que expire el tiempo, es posible de que esta persona agarre su residencia aquí adentro de este país mientras espera esos cuatro años puede estar aquí adentro con un permiso de trabajo, un documento para viajar también. Es un excelente error. Dice, no, yo ya me estaba emocionando, abogado, porque yo soy ciudadana y mi esposo es mexicano. Y dije, este ejemplo va a ser para mí, pero amigos, esto es para los que son residentes para sus parejas. Ya luego me tocará mi ejemplo. Muchísimas gracias por esa pregunta. La persona que nos escribió, como le mencioné anteriormente, síganos escribiendo con sus dudas y opiniones en todos nuestros videos para que en este espacio el abogado nos pueda contestar. Y bueno, no se olviden de suscribirse a todos nuestros canales que son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Denle like y compartan nuestros videos porque tenemos videos pues de todo tipo, de cómo conseguir green cards, de las noticias actuales, de las visas especiales como la visa T y otro contenido bastante importante para que lo realicen. Abogado, como siempre, un gusto estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Amigos, nos vemos en el próximo Facebook Live y Feliz Navidad a todos en el fin de semana. Que estén muy bien.